Aprendo en Casa Hola chicas y chicos de todo el Perú. Mi nombre es Yanira y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendo en Casa. En esta ocasión vamos a tratar el área de matemática para estudiantes de segundo de secundaria. Como hemos estado viendo desde hace poco, estamos empezando todos los programas con un nuevo segmento, llamado Activarte. Gracias Yanira. Hola chicas y chicos de segundo de secundaria. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde la relajación. Vamos a empezar moviendo el cuerpo de manera lenta, siguiendo cada movimiento que yo haga como en un espejo. Por ejemplo, si yo levanto el brazo derecho, tú también lo haces y sigues mi movimiento. Síguelo, 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 tal cual, igual que yo, con todo el cuerpo. Ahora el brazo izquierdo, los dos brazos, lento, disfrutando cada movimiento, como en un espejo. Si volteo la cabeza, tú también lo haces. Al otro lado. Eso, sigue mis movimientos. Atento a cada detalle. Bien. Eso. Me agacho, tú también lo haces. Estiro el brazo, vamos. Siente cómo se tira el cuerpo, cómo crece y cómo se encoge. Eso es. Ahora haremos un ejercicio de ondas. Ondas con el cuerpo. Usemos los brazos para generar estas ondas. ¿Ok? Levanta los brazos. Voy a empezar por la muñeca. Levanto la muñeca hacia arriba. El codo, grande. Hombro. Ahora el pecho. Inhala. Eso es. Pecho grande. Hombro. Codo. Muñeca. Y dedo. Ocho movimientos. Lo hacemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido y grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entendémoslo de manera más fluida, quizás. Grande. Bien. Bien, bien, bien. Ahora no te olvides de ser consciente de tu cuerpo, de cada parte del cuerpo. Cómo se mueve. Eso. Puedo regresar. Ajá. Podemos jugar con las intensidades. Más rápido. O lento. Ajá. Quizás más grande. O más chiquito. Bien. Hemos hecho el ejercicio solo con los brazos. Puedes hacer el ejercicio de diferentes maneras en casa. No te olvides de ser consciente de tu cuerpo en todo momento. Te reto a hacer este ejercicio. Compártelo con tus amigos. Nos vemos. Excelente, chicas y chicos. Ahora que nos hemos movido un poco antes de empezar, podemos hablar sobre lo que vimos en el último programa. Si recuerdan bien, aprendimos a interpretar porcentajes con gráficos. Y también vimos cómo analizar datos en situaciones problemáticas de nuestro día a día. Al final, les dejamos un reto. Ustedes tenían que hallar el precio de una bicicleta seminueva que se tuvo que vender a un costo menor al original. Espero que lo hayan resuelto interpretando los datos y condiciones de esta situación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje. El propósito del programa de hoy es utilizar y argumentar procedimientos de cálculo para explicar con tus propias palabras el significado de porcentajes. Así como el proceso que sigues al resolver situaciones de la vida cotidiana. Para esto tendremos que solucionar algunos problemas relacionados a porcentajes con el fin de profundizar en conceptos como el significado de las cantidades porcentuales, cómo se utilizan y qué información comunican. Démosle la bienvenida a la profesora Aira que nos ayudará el día de hoy. Profesora, ¿cómo está? Hola Yanira, yo me siento bastante bien. Gracias por preguntar. ¿Ustedes también? Sí, estamos listos para el programa de hoy. ¡Estupendo! Con lo que haremos en este programa estoy segura de que vamos a poder profundizar en la comprensión de los porcentajes. Hoy veremos problemas en contextos como compras, ventas, aumentos y descuentos porcentuales. Todo esto les ayudará a resolver el reto de hoy que comprobará los logros que alcanzaremos en este episodio. Veamos primero la competencia que vamos a revisar en este caso. Que es resolver problemas de cantidad. Nuestro primer criterio dice, relacioné datos, precios, descuentos o cantidades de la situación y las expresé mediante operaciones con porcentajes. Esto se hará visible cuando un estudiante proponga una operación o conjunto de operaciones que le permitan expresar la relación entre los datos y condiciones de un problema con porcentajes. Yanira, ¿puedes darme un ejemplo de esto? Podríamos decir que un descuento del 50% se puede representar como 50 sobre 100 multiplicado por el precio. En ese caso marcaría el recuadro que dice, lo hice completamente, ¿no? Correcto, Yanira. Vamos con el segundo criterio. ¿Podrás leerlo, por favor? Claro. Expliqué, con mis propias palabras, qué significado tiene una información o condición de la situación referida a los porcentajes. Creo que este criterio es bastante claro. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo cumplir con esto? Sí, profesora. Si en el proceso de resolver el problema he utilizado una interpretación o inferencia a partir de sus datos, ya estoy cumpliendo con este criterio. Es exactamente lo que dices, Yanira. Si hiciste algo así, puedes marcar que lo hiciste completamente. En el caso de que no, puedes marcar no lo hice o lo hice parcialmente, dependiendo del caso. Además, sería muy buena idea escribir qué aspecto no lograste comprender para pedir ayuda a tu profesora o profesor. ¿Qué dice el tercer criterio, Yanira? Aquí dice, utilicé un dibujo gráfico o recurso visual que me ayudó a expresar la comprensión del problema, mis ideas o estrategias de solución de forma más clara. Suena como lo que hicimos en el último programa, cuando partimos rectángulos o círculos en partes para representar porcentajes. Así es, Yanira. Bien pensado. Sigamos con el último criterio que dice, justifiqué mi postura respecto a una afirmación mediante planteamientos argumentados con porcentajes. Para cumplir con este criterio, debemos tener una postura y acompañar nuestras explicaciones con razones que ayuden a conocer de qué manera, frente a dos opciones planteadas, debemos tomar una decisión bajo ciertas condiciones. ¡Qué interesante, profesora! Veamos esta primera situación problemática. Rita trabaja en un bazar donde ahora venden ropa para el COVID-19, es decir, trajes, cobertores y otros accesorios de protección. Al atender un pedido de compra, Rita debe emitir esta factura que vemos en pantalla. Ayuda a Rita a terminar de elaborar la factura mostrada. Explica con tus propias palabras cómo hallar el IGB de esta compra señalando los valores respectivos. Primero vamos a identificar cada dato que tenemos en base a lo que nos han dado. Un primer dato puede ser comprender que Rita está emitiendo una factura. Otro dato es saber que la factura es por la compra de dos casacas de polietileno, cinco protectores faciales y tres guantes. También sabemos los precios de cada uno de estos artículos. Cada casaca cuesta 28 soles, cada protector facial 16 y cada par de guantes 12. Y en base a los datos que hay en la factura, podríamos decir que el valor de venta se haya multiplicando el precio unitario de cada producto por la cantidad adquirida. Entonces, si quiero dos casacas, multiplicaría 28 por 2 para tener un valor de venta, que sería 56 soles. En efecto, Yanira, ahora empecemos con la explicación. Para hallar el IGB debemos completar los valores de venta de cada artículo. Para ello, como dijiste hace poco, debemos multiplicar la cantidad de productos que se van a adquirir por el precio unitario. Entonces, podemos ver que dos casacas de polietileno multiplicadas por 28 soles nos dan un valor de venta de 56 soles. Cinco protectores faciales a 16 soles, cada uno nos da un valor de venta de 80 soles. Y finalmente, tres pares de guantes a 12 soles cada par nos da un resultado de 36 soles. Si sumamos estos tres valores que acabamos de encontrar, tenemos nuestro subtotal. ¿Subtotal? ¿Y qué debemos hacer para encontrar el monto total? Ahora que tenemos este valor, debemos agregarle el IGB, que será el 18% del subtotal. Para hacer esto más rápido, les pedimos en el último programa que consigan calculadoras simples. Al multiplicar 172 por 18 y dividir ese resultado entre 100, vemos que nuestro IGB final va a ser de 30 soles con 96 céntimos. Y a ese valor le sumamos nuestro subtotal para obtener el total. Exacto. Si sumamos estos valores, obtenemos en total 202 soles con 96 céntimos. Ahora, solo debemos completar la escritura de nuestra cantidad total en la factura para completarla. Después de esto, el responsable de la emisión solo necesita firmarla para que esté listo todo el proceso. Bien, y con esto respondimos la pregunta principal que este problema nos estaba planteando. Efectivamente, acabamos de explicar cómo se encontró el IGB dentro de esta compra, además de completar la factura de Rita, utilizando nuestros conocimientos sobre porcentajes que acabamos de adquirir en estos últimos programas. Profesora, ¿por qué es necesario agregar un IGB a cada compra que hagamos? Bueno, Yanira, la importancia del IGB o Impuesto General a las Ventas está en las posibilidades de que con ese dinero recaudado, el Estado pueda brindar servicios públicos. Con impuestos como este, se pueden realizar más proyectos o programas que contribuyan al desarrollo del país. Entonces, es bueno pedir un comprobante de pago cuando haga cualquier clase de compra. Así es, Yanira. En fin, volviendo al tema de hoy, chicas y chicos, ahora que terminamos de resolver esta situación, pueden revisar su lista de criterios para saber si hemos cumplido con todos en nuestra explicación. Por ahora, vayamos con el siguiente caso. Yanira, ¿has escuchado las noticias sobre la escasez de oxígeno en los hospitales? Sí, profesora. El segundo caso que veremos trata justamente este tema. Profesora, antes de empezar con esto, tenemos que ir a una pequeña pausa. ¡Ya volvemos! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de irnos a la pausa, estábamos por empezar nuestro segundo caso, relacionado al oxígeno. Ante la escasez de oxígeno medicinal para tratar pacientes que requieren cuidados intensivos, el alcalde de un distrito ha previsto la instalación de una planta generadora de oxígeno. Para este fin, se ha destinado un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. Pero este terreno ha quedado insuficiente, por lo que se decidió ampliar un 30% más de área. ¿Cuál será el área total del terreno para la planta de oxígeno si se logra la ampliación del 30% más que se solicitó? Explique con sus propias palabras la respuesta hallada, considerando las condiciones dadas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Considerar los datos que tenemos, profesora. Nuestro primer dato es que tenemos un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. Esta sería el área inicial del terreno. Después, el otro dato importante es que quieren ampliar el área del terreno en un 30%. Y la pregunta es, ¿cuál será el área total si se logra hacer esa ampliación? Sí, creo que para solucionar esto tendré que usar un gráfico. Como hablamos de un terreno rectangular, dibujaré un rectángulo grande que equivaldría a los 200 metros cuadrados. Y uno más pequeño que representaría la ampliación del 30%. Entonces, si tengo un área inicial y se agrega un porcentaje de esa área, tendré un área final. Entonces, lo que quiero hacer es una ecuación. El área final es igual al área inicial más 30% del área inicial. Exactamente, Yanira. Vamos a llamar a esta ecuación 1, pero en números romanos. Chicas y chicos, no se olviden que hablar del 30% de algo se refiere a ese valor multiplicado por 30 sobre 100. Así es, profesora. Ahora solo tendríamos que reemplazar 30% por 30 sobre 100 multiplicado por 200. 200 entre 100 es 2 y esto multiplicado por 30 es 60, que sería nuestra área de ampliación. Lo único que debemos hacer para terminar es reemplazar en nuestra ecuación 1 los valores que ya conocemos. 200 metros cuadrados de área inicial más una ampliación de 60 metros cuadrados nos da un resultado de 260 metros cuadrados de área final. Excelente trabajo, Yanira. Ahora, lo que has encontrado es una manera de resolver este problema, pero existen dos métodos más que podrías haber utilizado. Los vimos en las últimas sesiones. Veamos el primer método. Consideramos un rectángulo que represente nuestro terreno inicial de 200 metros cuadrados. Después, vamos a dividir esto en 10 partes iguales de 20 metros cuadrados cada uno. Entonces, cada parte representa un 10% del total. Ya entiendo qué quiere hacer, profesora. Si sumamos tres partes de 10% cada uno, tendremos el valor de nuestra área por ampliar. En efecto, Yanira. Vemos que el 30% equivale a 60 metros cuadrados. Si lo sumamos a nuestro total original de 200, obtendremos nuestra área final, 260 metros cuadrados. Chicas y chicos, ¿listos para ver cuál es el segundo método que se pudo seguir para solucionar este problema? Creo que estamos listas y listos, profesora. Excelente. No se olviden que después de resolver el problema, debemos explicar con nuestras propias palabras la respuesta hallada considerando las condiciones dadas, como nos piden al final. Si no hacemos esto, el problema no estará solucionado del todo. Veamos el siguiente método. En este caso, vamos a utilizar una equivalencia. ¿Equivalencia? Sí. Podemos decir que los 200 metros cuadrados que nos dan como área inicial es un 100% del área de terreno. Luego, ya que vemos que el 30% que queremos encontrar es una cantidad desconocida, la llamaremos X. ¡Ah! ¡Una regla de tres simple! Correcto, Yanira. Con este procedimiento podemos simplemente multiplicar 30 por 200 y dividir el resultado entre 100. Pero podemos hacerlo más rápido aún si simplificamos los dos ceros en el numerador y denominador, lo que nos dejaría con 30 por 2 sobre 1. Ahora sabríamos que nuestro valor X es realmente 60. Luego sumamos el área de terreno con el 30% y obtenemos nuestro resultado final, 260 metros cuadrados. Solo nos faltaría explicar la respuesta hallada con nuestras propias palabras para terminar con este problema. Es justamente lo que quería decir, Yanira. Muy buen trabajo. Vamos a ver nuestro último caso del día de hoy. Yanira, por favor, dinos de qué se trata. Claro, profesora. Rocío cursa segundo de secundaria y está averiguando precios de televisores. Sus padres piensan renovar el de su casa por uno más grande para que ella pueda ver el programa Aprendo en Casa. Por ello, le han encargado que averigüe precios y características de televisores de 43 pulgadas para que puedan decidir la compra. Ha encontrado dos propuestas que entregará a sus padres para que puedan tomar una decisión de compra que sea económica y de calidad. Además, ha organizado los datos recopilados en la tabla adjunta. Rocío piensa entregar esta tabla a sus padres para que ellos puedan decidir la compra. ¿Cuál de las dos marcas de TV es la más económica? Justifica tu respuesta al explicar el problema argumentando tus planteamientos. Bien, como en el resto de casos que hemos visto en este programa, debemos empezar reconociendo los datos o condiciones que vemos en base a esta situación. En este caso, los datos relevantes están en la tabla que Rocío ha hecho, profesora. Bien, Yanira. ¿Qué información puedes encontrar ahí? En primer lugar, el precio del televisor LED es de 900 soles, incluyendo el IGB en ese monto. El otro televisor, Tantum, cuesta 700 soles, pero no incluye IGB, así que debemos sumarle el 18%. Exactamente. ¿Qué más? La pregunta que se hace Rocío es, ¿cuál de las dos marcas de televisor tiene el menor precio final luego de aplicar los descuentos? Y piden que justifiquemos nuestras respuestas al explicar esta duda usando planteamientos argumentados y cumpliendo con el resto de criterios. Fantástico, Yanira. Gracias. Ahora podemos empezar con la solución a este problema. En primer lugar, veamos el precio del primer televisor. Sabemos que ya incluye el IGB dentro del monto, así que solo debemos aplicar el descuento del 25% que tiene el producto para saber el precio final. Para encontrar este descuento, debemos multiplicar 900 por 25 sobre 100, lo que nos dará 225 soles como resultado. Y si luego le restamos a los 900 soles iniciales los 225 que descontamos, vemos que el precio final del primer televisor será 675 soles. Exactamente, Yanira. Otra manera de haber encontrado este descuento habría sido dividir nuestro precio original de 900 soles entre 4, ya que el 25% de cualquier cosa es una cuarta parte de esta. Ya veo, profesora. ¿Hay muchos porcentajes que pueden representarse de manera más sencilla como fracciones? La verdad es que sí. 10% es un décimo del total. Por ejemplo, el 20% equivaldría a un quinto, el 25% a un cuarto, el 50% a la mitad y un 75% a tres cuartos del total. Estos son algunos de los porcentajes más conocidos y utilizados, así que recordar sus equivalentes en fracciones sería útil para ustedes, chicas y chicos. ¡Qué interesante! Ahora que ya sabemos esto, podemos continuar con el problema. Debemos encontrar el precio final del segundo televisor. Bien, Yanira. Vamos a terminar con esto entonces. En primer lugar, sabemos que el precio del segundo televisor no incluye el IGB, así que debemos agregarle un 18% al precio que estamos viendo como inicial. Para esto, podemos usar la calculadora que tenemos a la mano. Multiplicamos 700 por 18 y luego dividimos entre 100 para obtener nuestro resultado final, que sería 126 soles de IGB a sumar. 700 soles más 126 es igual a 826 soles. Ese sería el precio normal del segundo televisor. Ahora tendríamos que quitarle el descuento del 10%. Así es. Ya que sabemos que el 10% es un décimo de nuestro total, solo debemos dividir 826 entre 10. El resultado será 82 soles con 60 céntimos de descuento. Si restamos este monto al precio que ya tenemos con el IGB incluido, que es 826, nuestro precio final será de 743 soles con 40 céntimos. Ahora estamos listos para responder a la pregunta principal. ¿Cuál de las dos marcas de televisor tiene el menor precio final luego de hacer los descuentos? ¿Qué dices, Yanira? Bueno, si vemos los dos precios, la primera marca cuesta 675 soles, mientras que la otra cuesta 743 con 40 céntimos. Por eso, el mejor precio viene con la marca LEP. Me lleva la atención porque su precio inicial era el más alto. ¿Qué hizo que cambie todo el final? Muy buena pregunta. Tiene que ver con la última parte solicitada en nuestra situación problemática, donde nos piden que justifiquemos nuestra postura. En este caso particular, nuestra respuesta es la siguiente. La opción más económica es el televisor LEP, ya que tiene un porcentaje de descuento del 25%, comparado al 10% de la otra marca. Además, el televisor LEP ya tiene incluido su IGB en el precio, lo que hace que el descuento pueda ser aplicado directamente, a diferencia de la otra marca, que no incluía el IGB en su precio inicial. De esta manera, podemos concluir que la opción más económica es elegir el televisor LEP. Y así terminamos con los casos del día de hoy. Genial, profesora. Antes de terminar el programa, tenemos un par de preguntas de las chicas y chicos en sus casas. ¿Podría ayudarnos? Me encantaría responder a sus dudas, chicas y chicos. Veamos qué dicen. Genial. Esta primera pregunta viene de parte de Thalía, desde la ciudad de Puno. Hola a todos. Si tengo dos productos con el mismo porcentaje de descuento, ¿costará lo mismo? Hay que tener mucho cuidado con eso, Thalía. La respuesta es depende. Si ambos productos tienen el mismo precio, cualquier descuento que le apliques a ambos tendrá el mismo resultado. Si los productos tienen un precio distinto, los descuentos que le apliquemos a ambos productos a la vez nos darán precios distintos, porque el descuento es relativo al precio. Espero que esto aclare tu duda. Y esta duda viene de Byron, desde la ciudad de Tumbes. Hola, Yanira. Hola, profesora. Mi pregunta es esta. Escuché hace poco a mi tío, que es contador, que si multiplicaba el precio por 1,18, el resultado va a ser el precio más el IGB. ¿Es cierto esto? Tu tío está diciendo la verdad, Byron. Es una manera abreviada de calcular el precio final de cualquier producto si es que el IGB no está incluido de antemano. Por ejemplo, si tuviéramos un precio más el IGB o 18%, ya que en este caso particular el IGB sería de 18 soles. Ten en cuenta que esto funciona especialmente dentro del caso peruano, ya que aquí el IGB equivale al 18%. Es posible que en otros países el monto sea distinto. Muchas gracias por esta pregunta, Byron. Bueno, profesora. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta un próximo programa. El placer es mío, Yanira. Hasta luego, chicas y chicos. Chao, profesora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, chicas y chicos. Creo que hemos aprendido bastante más sobre porcentajes y cómo podemos solucionar problemas cotidianos que involucran estas expresiones. Antes de irnos, vamos a dejarles el reto del día de hoy. Sergio es profesor de educación física y practica un estilo de vida saludable. Piensa que ya es tiempo de comprar un parlante para su celular y un ejercitador muscular que le ayudará a entrenar con música para mejorar su rendimiento físico y su ánimo. Los dos equipos tienen descuento en una tienda, tal como se muestra en las siguientes figuras. Ya estando por pagar el producto en la caja, le informan que por error las etiquetas del porcentaje de descuento están intercambiadas. El 50% de descuento realmente corresponde al ejercitador y 30% al parlante. También le indican que los precios de antes son los únicos correctos. En ese momento, Sergio siente que está en otro dilema y se pregunta, ¿cuál de las dos situaciones de descuento es la más económica? ¿Cuál de las dos situaciones de descuento es la más económica? ¿Cuál de las dos situaciones de descuento es la más económica? ¿Cuál de las dos situaciones de descuento es la más económica? Al concluir el reto, no se olviden de aplicar los criterios que hemos visto al inicio del programa. Ponte de acuerdo con tu docente para poder organizar los trabajos en el portafolio. También con su ayuda pueden compartir otros problemas a partir de situaciones cotidianas que encuentren en su localidad. Si es que no puedes contactar con un profesor o profesora, un familiar cercano te puede ayudar. Ahora sí, nos vemos pronto. ¡Chau!